y es que se ha hecho totalmente oficial por parte de la fede food podemos conocer que guatemala ya tiene fecha día también tiene hora y estadio asignado para los grandes partidos que luis fernando tena quería los partidos tan famosos de la fecha fifa de marzo y esos partidos que sin duda alguna van a hacer que guatemala se pueda preparar de la mejor manera para enfrentar las eliminatorias en junio para ir al mundial del año 2026 que alegría por parte de la fede food y ahora a continuación inmediatamente les dejo las imágenes para que las vean y vayamos analizando el horario la fecha el día y el estadio en donde jugará nuestra selección nacional de guatemala primero ecuador contra la selección de guatemala guatemala contra ecuador marzo 21 a las seis y media horario guatemalteco ocho y media horario allá en harrison new jersey red bull arena guatemala contra ecuador 21 de marzo y por otro lado tenemos el guatemala venezuela marzo 24 que será a las 4 de la tarde horario guatemalteco en el shell energy stadium en houston texas partidos que sin duda alguna nos dejan complacidos me imagino yo partidos que sin duda nos dejan sabiendo que esta selección nacional de guatemala va a enfrentar a grandes rivales quizá ya teníamos la noción y por este medio y por este su canal se enteraron de cuáles iban a ser los rivales más posibles pero ahora ya es oficial marzo 21 y marzo 24 tanto seis de la tarde seis y media como cuatro de la tarde los partidos respectivos en houston texas o en harrison new jersey enfrentará la selección nacional de guatemala a su similar de ecuador y a su similar de venezuela ojalá estos partidos sirvan demasiado para luis fernando tene y para todo lo que se quiere lograr con esta selección chapina ojalá realmente estos partidos hagan un cambio en la mentalidad y sobre todo nos ayuden para poder encarar de buena manera y de mejor forma lo que son las eliminatorias al mundial del año 2026 yo estoy complacido yo estoy contento sin duda alguna creo que son los partidos que guatemala merecía en su momento se habló de bolivia en su momento se habló de paraguay en su momento incluso se llegó a hablar de la selección de perú que por cierto ellos ya ni a italia ni a guatemala van a enfrentarse claro como el perro de las dos tortas y ahora sólo queda ver con qué broche de oro cierra jay jay master events su gestión con la selección nacional de guatemala veremos si logra que sea la selección de argentina u otra selección top pero aún queda un amistoso un amistoso que la selección nacional de guatemala sin duda alguna tiene que jugar y ojalá sea contra una selección tan buena como la que nos estamos imaginando que por otro lado sin duda creo que estos partidos también son de lo mejor que puede tener la selección nacional sabiendo que son partidos en los que guatemala tiene que dar lo mejor porque ellos se están preparando también para la copa oro así que van a ir con todo su arsenal y la selección nacional de guatemala se estará preparando para las eliminatorias del año 2026 pero aún queda algo aún hay algo ahí que guatemala tiene que resolver y ojalá se resuelva pronto porque sería un partido increíble que el último amistoso que nos proporcione master events sea contra una selección top pero por ahora guatemala contra ecuador guatemala contra la selección de venezuela tanto el 21 como 24 de marzo en new jersey y en houston texas para toda la banda chapina para allá para toda la gente que sin duda alguna quiere ver esta selección y desde la copa oro en eeuu dejamos una muy buena sensación así que sin duda alguna partidazos y se hicieron oficiales así que sin duda alguna desde ya pendientes de esas fechas que creo que van a valer la pena para poder estar en el estadio o sintonizar el partido para apoyar a nuestra selección antes de obviamente los partidos cruciales de la eliminatoria del mundial del año 2026 que serán en junio así que qué es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción mi gente nos vemos hasta la próxima